¿Qué es el perdón? No tiene nada que ver con que pague su culpa. No, exactamente. O sea, perdón es una cosa, una cosa son las cosas de Dios y otra cosa son las leyes de los hombres y mujeres. Y lo que aquí se hace en esta tierra, pues, para bien y para mal hay que pagarlo. Las acciones traen consecuencias. Para nosotros es que él se le dé lo que se merece, que es justicia. La justicia que él se merece es la cárcel. Este país no va a tolerar que se le dé caza. Independientemente de la edad que tenga, independientemente de la salud que tenga, el Código Penal es muy específico en su artículo 107, donde exceptúa crímenes de lesa humanidad y de separación forzosa. Y ahí califica Noriega. Para que no se le dé caza, sino cárcel. Si la decisión es apegada al trito derecho, él no debe ir a su trito. Es correcto. Es correcto. Que el pueblo tenga presente eso. Que esté clarito. Y que vayan a la biblioteca y busquen el Código Penal. Y ahí está muy específico. La Cruzada Civilista va a estar muy pendiente de esto. De hoy en adelante. Y en este momento, la llegada de Noriega pone en prueba al sistema de justicia. Porque un reo común, como él, debe bajar del avión, con esposas en las manos, con billetes en los pies. Y si eso no se da, es un mal mensaje. Y segundo, hay que recordar que él no tiene derecho a caza por cárcel. Porque los delitos que él cometió, la mayoría de los delitos, son de lesa humanidad. Y eso está establecido en los convenios internacionales que para más signatario, especialmente sobre los derechos humanos. Y son delitos que no se supuestran prescribirlos. Se mantienen siempre. La Cruzada Civilista siempre, yo, 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 muchos panameños perdieron sus vidas, perdieron sus vidas por la justicia. Noriega es un accidente en este momento. Noriega no es importante. Lo importante es el país, la mar y sus instituciones. Ahora, ¿por qué Noriega es importante en este momento si es que tiene alguna importancia? Porque nos va a decir el grado de efectividad que tiene nuestro turno. No es lo que yo espero, ¿verdad? Lo que el país se merece, lo que el país se merece. Aquí tiene que imperar la justicia, aquí tiene que imperar la ley. Este país solo va a conseguir paz el día que se haga justicia. El día que el señor Noriega sea debidamente juzgado. Probará él su inocencia, yo creo que es muy difícil que él pueda probar su inocencia. Porque alguna vinculación, por lo menos indirecta, tiene con todos esos crímenes que se cometieron. Gracias. 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 Gracias.